me parece que macri se encarga de deudar todo este la verdad que lo que está haciendo a nivel nacional se parece mucho a lo que hizo en la gestión de la ciudad cuando asumió macri la ciudad de buenos aires tenía equilibrio en sus cuentas públicas hoy es deficitaria las cuentas públicas de la ciudad de buenos aires son deficitarias y el déficit equivale exactamente a los intereses que paga por deuda es decir que hoy la ciudad de buenos aires hay fruto del grado de endeudamiento que ha tenido está en una situación en donde sigue tomando deuda para pagar los intereses de la deuda el problema de la discusión del delito y del crimen organizado no pasa solamente por la cuestión policial acá me parece que lo que no se termina de instalar es que el delito o el crimen organizado que es el núcleo del problema y con esto estoy hablando de la trata estoy hablando del narcotráfico estoy hablando del secuestro de autos del secuestro de personas y demás estos son esos delitos son plata son negocios negocios multimillonarios que financian que le otorgan financiamiento ilegal a las fuerzas de seguridad y que le otorgan financiamiento ilegal al sistema político también la la ciudad de buenos aires un ejemplo haber abordado el tema exclusivamente desde el punto de vista policial este y mal porque en realidad si yo pongo más policía pero la policía que pongo es tan corrupta como la anterior en realidad lo que sigo es apañando el delito qué le dirías a ese electorado progresista de centro izquierda opositor al gobierno que este entiende que hay que ponerle un freno a al gobierno de macri que lo que está en discusión acá no es un frente amplio que desplace del gobierno a macri rodríguez la reta en la ciudad de buenos aires ni a amaré eugenia vida en la provincia ahora lo que viene ocurriendo en el último año y medio y también en particular lo que viene ocurriendo hace ya diez años en la ciudad de buenos aires es que el macrismo logra aún siendo minoría construir mayorías en la legislatura de la ciudad y en el parlamento nacional sobre la base del acuerdo que le otorgan otras fuerzas todas y cada una de las definiciones centrales para la gestión gubernamental de macri en el parlamento nacional tuvieron el acompañamiento de fuerzas que se presentan como opositoras acá en la ciudad de buenos aires las principales definiciones de rodríguez la reta han sido acompañadas por sectores del frente para la victoria vinculados a olmos vinculados a santa maría este vinculados a este distintos sectores de sectores del sindicalismo que encabe su psn en la ciudad este hogar digamos han sido acompañados por el masismo o han sido acompañados por el eco este entonces claramente ni el eco ni el frente para la victoria ni masa son garantía de oposición al macrismo así que lo que hay que tratar de conformar es representaciones legislativas que sean fieles a las demandas sociales y que puedan abrir un debate sobre el rumbo que tiene que tener el país